¿Qué es la United States Pledging Card Company? La United States Pledging Card Company, también conocida por sus siglos en inglés USPCC, fue fundada en Estados Unidos en 1867 como Russell, Morgan & Co. Fue el coronel Robert J. Morgan y el inventor Samuel Murray como una empresa de imprenta. Fue hasta 1881 que decidieron enfocarse en la impresión de naipes, lanzando sus primeras cuatro líneas de cartas. Tigers, Sportsman, Army & Navy y Congress, todas descontinuadas hoy en día, pero en 1885 aparece por primera vez un viejo conocido de todos, Bicycle. En 1894 la empresa creció tanto que decidieron enfocarse primordialmente a la impresión de barajas y cambiaron el nombre de la empresa a United States Pledging Card Company. Comenzaron con la adquisición de otras marcas del ramo como B en 1894, Tally Ho en 1907 o recientemente en 2004 con la marca Kemp. Hoy en día son el productor más grande de barajas y cuentan con varias de las marcas más importantes del mercado, entre ellas están Aristocrat, Aviator, B, Bicycle, Kemp, Streamline y Tally Ho. La empresa ha cambiado de dueños varias veces durante su historia, volviéndose más recientemente parte de la empresa Newwell Brands en 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!